... Mi nombre es Claudia, soy dirigente del movimiento Norma Somarco en la comuna de Corral. Estamos en protesto, en manifestación, por incumplimiento de contratos de la empresa Somarco. Estamos aburridos de que ya le hayan pasado 190 multas y no hagan nada al respecto con nuestra tercera barcaza y la barcaza de reemplazo en caso de que se haya echado a perder otra barcaza, no traen nada. Entonces estamos con una a full horario desplazados y estamos acá en toma de la rampa, tenemos camino cortado también en el sector de La Guada, así que estamos completamente aislados en este momento por las manifestaciones. Lo que queremos es que Somarco deje la licitación o que traiga inmediatamente una tercera barcaza de reemplazo. Señor Seremi, ¿qué es lo que sucede en este momento en la comuna de Corral? Hoy día en la comuna de Corral hay una manifestación por parte de la comunidad de la comuna de puerto en función del transporte subsidiado que hay entre la comuna de Valdía, el sector de Niebla y la comuna de Corral. ¿Y cuál es este problema? Porque este es un problema que lleva bastante tiempo. Este problema no solamente es el contrato de operación de las barcazas que van entre los dos puntos que acabo de mencionar, sino también un problema histórico. Hoy día tenemos un contrato de operación por parte del Ministerio de Transportes que heredamos del gobierno anterior donde, por ejemplo, no se comentó y no se contó con el apoyo ni las observaciones de la comunidad, tampoco de la Armada y en ese sentido hemos generado casi ya 190 tipos de sanciones, o sea, de citaciones, para que la empresa pueda dar respuesta ante todas estas negligencias. Eso es lo principal que dice la comunidad, la cantidad de sanciones que hay contra la empresa, pero pese a eso, esta empresa sigue operando y sigue operando mal. Bueno, como bien dice la comunidad, hoy día tenemos esta empresa que opera con toda la deficiencia, por lo demás, hoy día hay solamente una embarcación haciendo el track Niebla-Corral, dado que se dio la problemática asociada a que no puede haber por contrato una tercera barcaza y la segunda barcaza, que es parte de este track, tiene un problema en el generador, el cual está siendo por lo menos estudiado. No tenemos el informe por parte de la empresa Somarco, si es de la dirección de obras portuarias, donde compete a la empresa responder por las fallas que hoy día presenta la nave Andalúe. ¿Cuál es la solución? Porque en estos momentos la comuna puerto está sin barcaza, están tomados los muelles, se tomaron los caminos, está tomado en estos momentos, está aislado Corral. Hoy día hay que ser franco, no está aislado Corral. Los caminos están transitables, se formó un diálogo, el cual fue encabezado por la delegada presidencial para el lunes tener respuesta a las demandas, por lo demás. Después de esta entrevista tengo que ir a una reunión con los titulares de las carteras de obras públicas, también de transporte, en conjunto con mi colega Seremi de Obras Públicas, encabezado esto por la delegación presidencial de la región de Los Ríos. ¿Y cuál es la solución? La solución hoy día es, evidentemente, dar la factibilidad para que las dos naves que operan y que han sido subsidiadas por el Ministerio de Transporte lo sigan haciendo. Por lo demás, viene una nave desde la región de Los Lagos para poder ser el reemplazo de la que está fallando. En paralelo estamos trabajando como Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para llevar estos recursos hacia el nivel central, de los cuales la potestad la tiene el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el que por lo demás ya conoce esta información. Disculpe, pero en estos momentos la barcaza no está operando. ¿Los vecinos dijeron que levantaban la toma hasta el día lunes, hasta después de esta conversación? Esa es un arreglo, es un acuerdo que tienen con la delegación presidencial. Ellos no van a deponer las manifestaciones, lo que sí van a dejar transitar tanto vehículos de emergencia, como cualquier otra necesidad que la Comuna Puerto necesite, a la espera de lo que nosotros, insisto, encabezados por la delegada presidencial, podamos dar en conjunto con ambos ministerios. Disculpe que insiste en la pregunta, pero este traslado se va a producir por tierra, no por mar. Las barcazas no funcionarán. Las barcazas están operativas hoy día, están operativas, más allá de que la manifestación de la comunidad de Corral persista. ATV Noticias